En la unidad habitacional Aguasanta, en Puebla, los vecinos colocaron rejas en la plaza AM4. Aseguran que la delincuencia incrementó en los últimos meses y esta es la única forma de protegerse de los amantes de lo ajeno. Necesitamos todos los vecinos por cuidar nuestro patrimonio, por inseguridad que vivimos aquí en la unidad. ¿Qué pasa? Afortunadamente tenemos grabaciones que nos han ayudado para que en un momento dado nosotros podamos defender nuestros derechos. ¿Qué quiere decir esto? Aproximadamente tiene 15 días que por medio de una de las cámaras que tenemos aquí adentro se metieron dos individuos, se llevaron una batería de un carro Chevy. Sin importar sea de día o de noche, señalan que la constante es el robo de autopartes. Cansados de esta situación, decidieron implementar sus medidas de seguridad. Hace como un mes entraron otros dos, cortaron la luz de la plaza y se llevaron un estéreo arrancándolo todo absolutamente del coche. Le han estado pegando mucho, mucho a los coches. Pero quiero comentar algo también, que de buenas a primeras, la inseguridad no es nada más en la noche, o también en el día. Por la inseguridad que sí existe en la unidad. O sea, es una realidad eso. Aquí en esta unidad hay mucha inseguridad. ¿Qué pasa? No, pues se roban las autopartes. ¿Qué es lo que más se da? No, obviamente la mayoría, en un principio estaba prohibido meter los autos a las plazas. Y si usted se da cuenta, en todas las plazas ya se meten los carros. Pero aún estando en la plaza, pues siguen robando las autopartes. Sin embargo, la colocación de estas rejas generó molestia entre algunos vecinos, quienes lo consideran una invasión de las áreas públicas. Está mal que cerquen cualquier parte, porque no es una estructura que ya esté hecha por la unidad, sino sin embargo, muchas personas en sus casas tienen como cierta parte donde es público y también se adueñan. Destruyendo el paso a la plaza, porque no tienen permitido hasta que tengan el permiso de todos los vecinos, porque algunos vecinos no están de acuerdo que pongan la reja y otros sí. Y además no podemos pasar a la plaza que tenemos derecho. En el artículo 850 del Código Reglamentario Municipal en Puebla, se indica que quien ocupe sin autorización la vía pública con construcciones o instalaciones superficiales, aéreas o subterráneas, estará obligado a retirarlas o a demolerlas, independientemente de la sanción administrativa a que se haga acreedor. En tanto, en el artículo 866 se manifiesta que quedará prohibido el enrejado de cualquier camellón, independientemente del diseño de la cerca, malla o elemento de confinamiento. Con imágenes de Nadia González Montserrat Navedo, Noti 13.